Chicos, todos bienvenidos al primer vídeo de la nueva temporada del canal Ya lo estáis viendo, en la miniatura, en el título, bueno el título sí, también lo habré puesto Y sobre todo en el logo del canal, porque traemos un nuevo logo del canal chicos Se viene pues, pues bueno pues, no sé, una nueva etapa, una nueva temporada Oye, la temporada pasada cambiamos el Bay of Arc Spectre a Señor Espectro Seguimos siendo Señor Espectro, no he vuelto a cambiar el nombre Pero sí que hemos cambiado un poquito cositas Hemos cambiado cositas del canal y le vamos a dar un nuevo impulso para esta nueva temporada Hemos vuelto Yuri, diseñador, te menciono aquí Yuri, este vídeo importante Porque eres una pieza, bueno una pieza importante para seguir sumando a este canal Y bueno pues chicos, nuevo logo, nuevo banner, nuevo todo, lo estaréis viendo ya Y os lo voy a enseñar, si lo tengo todo preparado bien Yes, lo tengo preparadísimo bien, venga aquí sí, aquí sí, venga lo tenemos preparado Chicos, aquí está el nuevo logo del canal, que es este que estáis viendo aquí Bueno, yo creo que representa un poco lo que es el canal, ¿no? Es un balón de fútbol, como veis la base Combinado con una calavera, con un sombrero pirata Es un poco relacionando todo lo del canal, ¿no? El fútbol, la calavera del Señor Espectro, por supuesto Y ese gorro pirata de los piratas del estrecho, de mis piratas del estrecho, de verdad Todo ahí combinado un poco en ese nuevo banner que tenemos Nuevo logo, lo más importante, ya no vais a verme a mí la cara La verdad que, no sé por qué, me pareció buena idea el año pasado ponerme la cara No, a medida que fue pasando el año dije, no, esto está sobrando completamente Y esto va sobrando y por eso lo hemos cambiado Pero aparte de eso es que tenemos novedades, también en Twitch, por supuesto Mi canal de Twitch, también, nuevo logo, nuevo banner Evidentemente, todo actualizado con la nueva, con el nuevo branding ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Más cositas que contar, por supuesto Esto Señor EspectroTV, ¿qué es esto? Pues esto es un nuevo canal que va a estar disponible desde ya, desde que publique este vídeo Bueno, el canal ya está público, lo acabo de crear Señor EspectroTV, ¿qué es este canal? Es un canal en el que voy a resubir los directos de Twitch ¿Vale? Los directos de Twitch no se mantienen indefinidamente en Twitch Así que los resubiré aquí Entre ellos, pues habrá directos De estos que hacemos hablando de la vida Habrá directos de fútbol Y directos reaccionando a partidos, principalmente Del Real Madrid Así que todo el contenido en Twitch Que es contenido que se pierde, casi siempre Va a acabar resubido en este canal Dejaré link en la descripción, por supuesto Y a partir de ahora, en todos los vídeos Tendréis link en la descripción de esto Y bueno chicos, pues comienza una nueva temporada ¿Qué os puedo comentar? Pues que tengo ganas La temporada de FIFA todavía no comienza Pero sí, la futbolística ha empezado ya Y para mí también es ya un cambio de temporada De iniciar nueva temporada No sé qué contenido vais a tener en los próximos días Sinceramente, iré haciendo a lo mejor algún vídeo Hablando del Madrid y tal Pero tampoco hay mucho más contenido que hacer ahora mismo Y ya cuando salga el nuevo FIFA Ya ahí sí, nos meteremos de lleno, por supuesto Pero os quería mencionar este canal Señor Respecto TV, agradecería que os pasaseis por ahí ¿Qué os va a interesar? Pues probablemente os interese ¿Va a ser directos resubidos, básicamente? Hay gente que no puede estar en los directos Pues ahí lo tienes, ¿o no? Y además en YouTube a mí me gusta más La verdad, para ver contenido a mí me gusta más YouTube Que Twitch, para verlo Si tienes que hacerlo resubido Así que nada, Señor Respecto TV, chicos Nuevo canal, nuevo todo Tenemos también Que esto lo voy a poder enseñar por aquí Sí, supongo que lo voy a poder enseñar por aquí Tenemos nuevo ¿Dónde está esto? Miembros del canal Vamos a ver las nuevas insignias ¿Vale? Que son estas de aquí Joder, la verdad que son muy pequeñas Las tenemos aquí, chicos Bueno, básicamente Las nuevas insignias de membresía ¿Vale? Esta es la del primer mes Bueno, son seis niveles Y las tenemos aquí Bronce, plata La verdad, está muy guapo Oro Y, bueno, diamante Y morado ¿Vale? Morado es el último Y este, básicamente El primero es el del Nuevo logo del canal Así que nada, chicos Toda esta información Rapidita Vídeo cortito De presentación Del nuevo canal De no sé qué De no sé cuánto Chicos, espero que os guste Nueva temporada Empieza ya Vamos a tope Vamos a tope, chicos Y dentro de poco FIFA 23 Y le daremos duro Muy duro Chicos, gracias Y adiós ¡Gracias!